Terminábamos el último capítulo de esta semana de la moderna viendo un terrible accidente que sufría Laurita al ser atacada por un carterista que intentaba robarle el bolso. ¿Cómo afectará esto a la trama? Aquí estamos para contarte lo que nos espera el lunes en el primer capítulo de la próxima semana en el que veremos seis episodios ya que el viernes se emite un capítulo doble. Mañana te traeremos el avance semanal así que suscríbete para no perderte nada. El lunes Aguirre descubre la verdadera identidad de Jacobo que no es hijo de Jaime como ha estado asegurando y presenta pruebas que indican la verdad ya que el sargento confirma que el verdadero Jacobo Morcuende falleció en Guinea. Ahora surge la pregunta de quién es en realidad el joven que se hace pasar por Jacobo Morcuende. Carla enfocada en descubrir el motivo por el que Íñigo no le comunicó su compromiso con Matilde confronta al exgerente de las empresas. Este le recalca a la empresaria que no está obligado a darle explicaciones sobre su vida personal y en la moderna las dependientas reciben la noticia de que Laurita está hospitalizada tras su grave accidente generando preocupación entre todas a excepción de su madre Gabriela que sigue demostrando desdén hacia ella. Sin embargo el mayor golpe para Laurita será descubrir en estado de shock que ha sufrido un aborto perdiendo al hijo que esperaba con Fernando Collado. Rosario comienza su taller de costura dudando de si atraerá suficientes clientes para que el negocio prospere. Mientras tanto Matilde anuncia a sus compañeras que está trabajando en un reparto más equitativo de las propinas. Además le propone a Íñigo organizar una pedida de mano formal. A pesar de que ella no lo ve necesario lo cierto es que es el deseo de su madre y prefiere seguir las tradiciones. Por último Aguirre busca obtener ventaja con Carla al revelar lo que ha descubierto sobre su hijastro aprovechando la ausencia de Jacobo que no aparece después de que la empresaria intente contactarlo en su hotel sin éxito. Pero ¿dónde se ha metido? Esto es lo que veremos el lunes en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre te leemos en comentarios.